¡Viva el Monterrey! Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Y un día te fuiste sin despedirte Y un día te fuiste sin despedirte Ya, no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire ¡Viva el Monterrey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.